Hace mucho tiempo ya, que se fue y ya no volverá Aquella ilusión que en mi corazón lograra ya despertar Fue todo para mí, aquí se tanto así Y ahora que se fue, se llevó de mí todo aquello que tenía Y hoy al recordar los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será la misma sin su amor De nuevo solo estoy, igual ayer que hoy Estoy sin ti, sin tu amor A pesar de mi temor, voy sintiendo ya el calor De una ilusión que en el corazón me dice que volverá Cómo cerca puedo estar, el día en que ya Veré renacer, veré florecer todo aquello que tenía Y hoy al recordar los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será la misma sin su amor Si ella vuelve a mí, podré yo ser feliz Seré feliz con su amor Despierta una nueva esperanza De que algún día yo podré encontrar Todo aquello que me hizo sentir, sentir feliz Quiero querer ver a mí, podré yo Y hoy al recordar la buena esperanza Lo que te doy yo Cómo me takes control de mi Cómo Focus